La primera vez que asisto a un debate en la legislatura de este tenor de tanta importancia porque se trató lo que es la ley madre y la que va a regir el destino desde lo económico, desde la obra a todos los cordobeses. Así que la verdad que fue una linda experiencia y bueno, que me permitió no solamente vivirlo, sino también sacar algún tipo de conclusiones acerca de cómo es el sistema. Si bien es el sistema nuestro, el democrático, lo más lindo, lo que nos toca vivir, pero indudablemente, bueno, un debate importante con alocuciones importantes de los representantes de las distintas bancadas. Así que bueno, pero la verdad que muy lindo y muy bueno tuvo. La realidad, digamos, de lo que son obras importantes y trascendentes que pueden hacer al cambio de la vida de los ciudadanos del sur es la continuidad de lo que es la Ruta 26 del tramo Italo hasta Buchardo y posteriormente el límite con la provincia de Buenos Aires. Este figura dentro de lo que son el anexo de obras públicas y obras viales de lo que es el presupuesto, pero que es una obra que, bueno, como todos sabemos, depende y se va a realizar con un fondo de lo que es la tasa vial, que no es, digamos, un producto propiamente dicho de lo que es el presupuesto de la provincia de Córdoba. Todo lo que es rutas viales se hace, si bien dentro del presupuesto, pero con el agregado de lo que es la tasa vial, que tiene como consecuencia que todos los cordobeses paguemos el combustible más caro de la República Argentina y sobre todo en nuestra zona, en una zona productiva, lo que se recauda por esa tasa es muchísimo y alcanzaría para hacer no solamente lo que falta de los 15 kilómetros de Italo a Buchardo y el límite con la provincia de Buenos Aires, sino también las demás rutas que faltan. O sea, fue por parte del sector de la oposición la crítica, porque no figura dentro del presupuesto. Así que yo entiendo, lamentablemente, como habitante del sur de Huincarrenancó, de que al menos un invierno más vamos a tener que padecer lo que se viene padeciendo históricamente. Seguramente, seguramente que las explicaciones estarán dadas en la falta del compromiso o esta pelea que hay entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, donde, bueno, las culpas son mutuas y, bueno, más allá del análisis que podamos hacer al respecto, los que estamos pagando esa verdadera, digamos, situación negativa en cuanto a no contar con la obra elemental de los gasodutos, somos los que nos toca vivir en el sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, no obstante ello, seguimos esperando, porque, bueno, hace mucho tiempo que los cordobeses que vivimos en el sur de la provincia de Córdoba tuvimos una expectativa muy importante cuando, bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba se puso una inauguración, digamos, previa en esa tan prevista convocatoria de dirigentes, de intendentes del sur de la provincia, entre Maquena y Malena, donde se pusieron los carteles, después empezaron a hacer el encerramiento en los sectores donde iban a ir las bombas de... las máquinas, las bombas de bombeo. Así que, bueno, eso ha quedado trunco por, bueno, esta situación que se explica del lado del oficialismo y que se reclama por el lado de la oposición. Lo concreto creo que es, hoy por hoy, una realidad muy lejana que nos toca vivir a los ciudadanos del sur de la provincia de Córdoba. Y sí, también se dio un hecho realmente importante, que, bueno, Liliana Olivero renuncia a su banca como legisladora por el frente de izquierda y la reemplaza a otra, también otra mujer, otra legisladora joven, perteneciente al frente de izquierda. Esto se dio un poco... tuve la posibilidad de hablar con Liliana Olivero porque tiene la oficina al lado de la de Roberto. Bueno, ella me explicaba un poco, es en señal de protesta por lo que es archiconocido, de lo que ella reclama su banca, la novena banca, digamos, de Córdoba a nivel nacional. Pero también es un pacto que existe entre el frente de izquierda en donde, bueno, si se obtenían las dos bancas, iban las dos candidatas. Y si se obtenía una banca, como ellos obtuvieron hace cuatro años, tres años, iba a ser dos años de mandato para Liliana Olivero y dos años para quien ingresó, que no recuerdo el nombre. O sea, en un gesto absolutamente democrático, ¿no?, del cumplimiento de los pactos políticos que se dan dentro de los partidos, ¿no? Acá no existe el atornillarse en una banca que queda realmente reflejado. La verdad que fue bastante emocionante por parte de todos los que estábamos allí presentes, inclusive de todos los sectores políticos, ¿no?, del oficialismo, de la oposición, porque, bueno, se festejó y se aplaudió mucho, se reconoció al trabajo de Liliana Olivero, que vuelve al llano, que vuelve a su trabajo, digamos, natural de toda la vida y la presencia, ¿no?, de una nueva legisladora joven, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina